Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y quiero invitarlos para que esta noche no se pierdan el quinto especial de Juan Gabriel vivo o muerto, donde tendremos nuestras conclusiones y donde además daremos a conocer una noticia que de veras va a provocar mucha, mucha, mucha polémica y mucha tensión de parte de todos ustedes. Así que bueno, no se lo pierdan hoy en Productora 69 por la nochecita, tarde, noche ya va a estar listo, sale, les mando besitos, cuídense mucho y gracias por todo su apoyo.